Del 12 al 16 de febrero, el Instituto Guatemala de Migración informó que 1.865 guatemaltecos fueron retornados por las autoridades de Estados Unidos. Informaron que durante la segunda semana de este mes aterrizaron 15 aviones retornados con 1.382 hombres y 376 mujeres. Agregan que se registraron menores de edad acompañados, de los cuales 42 eran niñas y 62 niños. También registraron a tres niños no acompañados y 81 unidades familiares. Autoridades informaron que han brindado asistencia médica y psicosocial, también alimentación y uso de teléfono para que tuvieran comunicación con sus respectivos familiares. De esa cuenta hacen un llamado a la población en general a evitar la migración de forma irregular, ya que pueden exponerse a diversos peligros que existen en el trayecto hacia el país estadounidense.